Señores, arriba, a gozar esta noche para mi gente con Chahuayco Donde está la gente más alere, arriba la gente más alere Arriba mi gente más alere Y donde están las solteras, donde están las solteras Arriba las chicas solteras, arriba Para todas las solteras, donde están las chicas solteras Chicas solteras, un grito Con Chahuayco baila, con somos temerarios Y esa canción que suena ahora Gracias a la gente de Chahuayco City Vamos Julián Sino y Garabinga Y esposa Marina Seis Para mi gente de laña Vamos Dina Salvatierra Milagrino Fomacargua Miguelito Hidalgo Y la mamá Eso, eso Luna, luna mía Dile que la quiero, que me muero por su amor No es nadie de que yo la espero Por la nochecita, junto al vivo la espero Quiero pedirle perdón Por esa amigo y traición Entregarle mi pasión Con solo un beso, un beso de amor Quiero pedirle perdón Por esa amigo y traición Entregarle mi pasión Con solo un beso, un beso de amor Con solo un beso, un beso de amor Y la chica soltera con las manos arriba Y las palmas, y las palmas, y las palmas Sigue subido ¡Qué rico! ¡Qué rico! Luna, luna mía Luna, luna mía Que muero por su amor Luna, luna mía Que me muero por su amor Y la chica soltera con las manos arriba Y la chica soltera con las manos arriba Que me muero por su amor Quiero pedirle perdón Por esa amigo y traición Entregarle mi pasión Con solo un beso, un beso de amor Con solo un beso, un beso de amor Te quiero pedirle perdón por esa amigua traición Y entregarle mi pasión con solo un beso, un beso de amor Quiero pedirle perdón por esa amigua traición Y entregarle mi pasión con solo un beso, un beso de amor Con solo un beso, un beso de amor Y las manitas arriba Y la mente de Coyahuaico Vamos Coyahuaico Saludos a la gente de Coyahuaico Vamos Víctor Mandari Saludos a la gente de Coyahuaico Saludos a la gente de Coyahuaico María del Pilar Sí, 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 sí ¡Eiva! 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 Vamos Víctor Mandari Bailando señores, bailando, gozando, bailando Así, así, sí, sí, así, sí, así, sí ¡Es así! Así, 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 así Es así Para Anita, Tía Para Anita y Tía Milanos, con mucho cariño ¡Vamos ahí! Mi gente, ¿cómo goza? ¿Cómo disfruta lo mejor de la saltojumbia? Con Somos Emerario, vamos a ser felicianos Para Keki Nani ¡Eso! 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 Saludos para la cuadrilla Espíritu Santo Y Mariquías Para Evelyn, Denise, Sonia Carlos, Jesús, Estefany, Tefi Maiza, Rosa, Lisset, Rita y Aramba ¡Eso! 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 Para Ciorela, Chino y China Para la gente de Antioquía ¿Qué hacen acá? Para Dina Salvatierra Y Edith Hidalgo Milagro, Pomacagua ¡Así! ¡Arriba! ¡Abrazos! ¡Lacheras! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cochabando! Para Vanessa Para Milagros Y Las Vírgenes Y Ojo Para La Familia Roque Vamos con un señor de la Familia Roque Político Chavaigo ¡Eso! 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 ¡Rudy Casaña! Y Esposa Anita Castro Para Leslie Alarcón Y La Arquita Y La Vírgenes ¡Eiva! 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 Leslie Alarcón Silvia Roque Para Kenny Consuelo Rocío La Familia Díaz Y Osima Ramos Y Oncino Rosado Con cariño ¡Así! 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 Para Ariana Guatuco Vamos a San Juan Lurigacho Para Víctor Mandari Yurita Mandari La Familia Mandari Vamos a Monterrico Y mi gente Villapampilla Vamos Marco Antonio Hidalgo ¡Eso! 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 Gustavo Hidalgo Gracias Miguelito Hidalgo Un abrazo a los hermanos Hidalgo Y Cagaudi Villapampilla Señor ¡Eso! Para Juliancito y Ana Virga Y esposa Marina Sáenz El Mayordomo de Mayordomos ¡Eso! 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 Para Víctor Mandari Y su rocío tropical Y el pasito de Víctor Y el pasito Víctor el pasito Pasito pollo Víctor pa' aquí Víctor pa' allá Víctor pa' aquí Víctor pa' allá ¡Eso! 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 ¡A la gente de Monterrico! Chahuayco pa' aquí, chahuayco pa' allá Chahuayco pa' aquí, chahuayco pa' allá Aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá ¡Eso! 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 Para ser joven, para Marisol, alcanza la joven Para José Gómez, para José, mi guardia Guardia, para Leny Chávez, para Norma Gómez Para mi gente de Nievenieve Para la gente de Nievenieve Ahí está la gente de Nievenieve Para Dina y Milagros Para mis amigos también de Sisikaya Andapucro Muchas gracias a la familia Castro La familia Durán Con cariño Un saludo para Dina Y para Milagros De parte de Marielena y Zerrada ¡Eso! 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 Para Esther Gómez, Marisol, alcanza la joven ¡Y esto sí! ¡Eso! Para José de Huarcaia Normita Gómez ¿Josés Gómez? La familia Gómez ¡Eso! ¡Eso! Toma, toma Somos emerarios Esto sí ¿Cómo dice? Toma, toma Rosita Ramos Martita Muñoz ¡Eso sí! La señora Felipa Ahí está, qué bonito la promoción con Chabueco Y Antioquía Vamos ahí con sabor Arriba, arriba, arriba Arriba las mujeres Arriba, arriba, arriba Arriba los varones Arriba, arriba, arriba Arriba las mujeres Arriba los varones ¿Dónde está la gente más chelera? Saludos a ustedes Y arriba en Chabueco Ahora sí El quince Eso, eso, eso El quince ¿Somos? ¿O no somos? Obvio Para el Unión Juventud y Benieve Ahí está la muchacha Unión Juventud y Benieve ¡Arriba! Sí, 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 sí ¡Unión Juventud y Benieve! ¡Esa Vueltecita, todo el mundo! ¡Vueltecita, todo el mundo, todo el mundo, Vueltecita! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vueltecita! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Willy Producciones Willy Ramos ¡Con cariño! ¡Valmina García! ¡Barratero mayor! Somos El parratero, el parratero, el parratero Ojos azules, color de cielo, tienes aguambra para mirar Ojos azules, color de cielo, tienes aguambra para mirar Qué valor, qué conciencia, tienes aguambra para olvidar Qué valor, qué conciencia, tienes aguambra para olvidar ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos generarios! ¡Echagoico! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Y para mi gente de Antioquía, para restaurar parco Para Mar y Natal y Silvia, aquí llena el cariño Labio rosado, color de granas, tienes aguambra para besar Labio rosado, color de granas, tienes aguambra para besar ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes agua bra para besar ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes agua bra para besar Lo que me vale la mano ya, eso es resuelto a cualquier dolor Lo que me vale la mano ya, eso es resuelto a cualquier dolor ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes agua bra para olvidar ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes agua bra para olvidar Lo que me vale la mano ya, eso es resuelto a cualquier dolor Lo que me vale la mano ya, eso es resuelto a cualquier dolor ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes agua bra para olvidar ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes agua bra para olvidar Y la chela es arriba ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Vamos a comprar la chelita, vamos a comprar la chelita Arriba, arriba, arriba la gente chenera Arriba, arriba, arriba la gente chenera Arriba nos chenemos Y que sigan las fiestas aquí en Cochaguaico Con Somos Semerarios Para toda la gente en tele Cochaguaico City, baila y goza con Somos Semerarios Viviré en el campo, en el campo triste Tú en una mochina, que nunca falló ¿Qué días también yo pasaba con ella? Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré, por ella lloré Eh, 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 eh Chuby, eh, eh Ay, ay, ay ¡Gózalo! Somos Semerarios Así Por eso viajero, si acaso la encuentras Dile que sin ella, ya no insisto yo Porque para el indio no está su bocina, que su caerra tumba al morir el sol Al morir el sol, al morir el sol Julián Sino, Diana Virga, Marina, Marina Sanz Y para rezar al barco, vamos Mari, Nathalie, Silvia, Mili Y la palinesa arriba, con chanueco Para Gerard, Rai, Moisés y Lisi ¡Somos semelarios! ¡Eh! 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 ¡ Mira manos arriba Arriba Corazos Cacheras Marones Mujeres Arriba Con Chavoico Para Juliancito Y a la Vida Hermosa Marina Trae Así 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 San José Los Chavillos Eso 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 Y para mi gente de la empresa Subir el Paz Marco Antonio Hidalgo Día Pantilla Eiva 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 Música Así Arriba La mano Y los brazos Arriba Y la pierna Arriba Música Y la palma Y la palma Y la palma Arriba Y la palma Ahí Y que sigue Y que sigue la miente Señores Aquí estamos Somos Semerarios Arriba Las mujeres Arriba Las solteras Arriba Los solteros Sabor Oye Tú no eres soltero Pero hoy Ven corta Vamos Arriba La miente Con Chahuayco Somos Semerarios Para mi gente De Antioquía Niño El Espíritu Santo De Antioquía Eso 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 Garrido López Sonia Cárdenas Estefan Somos Y la juventud Que me nieve Arriba La juventud Que me nieve Fuerte Con Chahuayco Somos Somos Fuerte Temerarios Somos Somos Temerarios Con Chahuayco Playt Y la manito Para arriba Con Chahuayco Y la bracito Para arriba Con Chahuayco Una vueltecita A las mujeres Otra vueltecita A las mujeres Esa vueltecita A las mujeres Que me nieve Que me nieve Si se une Se arrocha Y para mi gente Safero Guantará Para la familia Javier ¿Dónde está Allí al fondo Arriba La mano Y la gente Los Chahuayco Eso 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 Para Juliáncito Juliana Virga Mi esposa María Quizás Mayordomía 2012 Con mucho cariño Somos Somos Otra vez Temerarios Otra vez Somos Somos Temerarios Somos Somos Temerarios Somos Somos Temerarios Temerarios Fue prisionera Perpetua Te encontré Atada Al fracasor Y Creyendo En Tus Promesas De Amor Te Repugio En Mis Parazos Recuerdo Recuerdo Que al encontrarte Llorabas Desesperada El dolor Y la amargura Mujer De tu vida Fracasara Y hoy Que tienes Otra vida Ya te sientes Liberada Termino La pesadilla Mujer Mujer De tu vida Fracasara No cumples Con tus Promesas De amor Y aquello No queda Nada Mujer Te Arritaste Al Carcelero Mujer Te Preparo Tu Escapada Más No te Guardo Rencor Pues Fui Muy Feliz Contigo Solo Solo Me No lo fuiste conmigo, no, no, no Y si acaso he sido en ti Un capolinta de piscina Espero haberte servido, mujer Que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer Que sea feliz tu vida Trampolinta de amor, mujer ingrata Yo que tanto te quería y yo que todo te lo daba Trampolinta de amor, mujer ingrata Pronto te llegará su fin, me usaste como un trampolín culata Trampolinta de amor, mujer ingrata Que mala pata Que mala pata Que mala pata que eres Trampolinta de amor, mujer ingrata Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara Oye la salsa Oye la salsa Tienes otra vida, ya te sientes liberada Tan bonita es tu amor, mujer ingrata Me acuerdo cuando estabas de rodillas Que tú venías, mamá, que tú gozabas también Tan bonita es tu amor, mujer ingrata Y no supiste apreciar el calor que te brindaba, mamá Tan bonita es tu amor, mujer ingrata Quiero mandar un saludo bien sabroso A la gente que está bailando, yo me gozo Tan bonita es tu amor, mujer ingrata Ahora me dejó porque no sé diferente Pero tú sabes, mamita, ya te conoce la gente Tan bonita es tu amor, mujer ingrata Pero hoy yo te cierro la puerta Y que yo la cerro en tu propia cara ¡Muchera! ¡Otra vez! ¡Vamos para arriba los salceros! ¡Vámonos, señor! ¡Vicenza! ¡Otra vez! ¡Vamos para arriba los salceros! ¡Dónde vas a salir! Los bolineses, los bolos de Inglaterra En los medales Y González Hans Los bolineses, los bolos de Inglaterra Los bolineses, los bolos de Inglaterra Trampolines, los bolos de Inglaterra Trampolines, los bolos de Inglaterra Y no sufriste apreciar el calor que te brindaba mamá Trampolines, los bolos de Inglaterra Trampolines, jugaste, jugaste con mi cariño Me hiciste llorar siempre como niño Trampolines, tu amor mujer y gran Ya, yo ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saldada Esta saldada mamá Trampolines Para todos los trampolines Un día escogí el camino tratando de olvidarte Y sin pensarlo dos veces Y de tu lado me alejé Y ahora en todo el camino Con tus recuerdos en mi mente Y en contra de mi destino No te llegas a volverte Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Eso Para la familia López La gente de Antioquía Para la familia Ramos Oye, saludo para Jesús Para Edgar Para José Miguel Diego Lo de Miguel y Fer Pilar Cris En Cisicaya, Santa Cruz Un día escogí el camino Tratando de olvidarte Y sin pensarlo dos veces Y de tu lado me alejé Y ahora en todo el camino Con tus recuerdos en mi mente Y en contra de mi destino Y de tu lado me alejé Y ahora en todo el camino Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Música Que viene Esos de Charming Música Música Buen de Sina, vamos Música Eso Para mi gente Eso es Sina Vamos Yo no quiero separarme nunca más de ti, yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi único amor Mi gran amigo Diego y Ana Virga, oye Diego Y la palma que suene señores, arriba, arriba, arriba palmas, arriba, 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 arriba palmas, arriba A ver, a ver, a ver, saludos por aquí, atención, para mi gente bonita de Antioquía La bodega Yolita, ahí está, con mucho cariño para Margarita Zabaleta Gracias a la gente linda de la familia Zabaleta, caramba Arriba la gente de la familia Zabaleta, Antioquía Con cariño para Alicia, Cris, Emilia, felicita, muchas gracias, ahora sí Vamos señores, la música sigue Y para mi gran amigo Cachupín, y toda la gente de Transporte también Gracias, aquí estamos haciendo todo el sabor Vamos Zabaleta Zabaleta Arriba, porque se vienen vacaciones y ensinos Y un saludo para las vírgenes Chicas, un grito Ahí están las vírgenes, ya vienen Se preparan Ahora sí Cuando gustes, maestro La música no se detiene Esto es Somos Temerarios Y con sentimiento para ti, mi amor Somos Temerarios ¡Otra vez! ¡Qué hermoso regalo musical para ti ahora! ¡Carta final! Cuando lees esa carta Hoy estaré ya muy lejos En la noche las estrellas Alumbrarán mi camino Y lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Quítale Mi carta final Comprenderás Que no rompí el durmento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Quítale Mi carta final Comprenderás Que no rompí el durmento ¡Ay amor! Para mi gente Ayacucho Cuando leas esa carta Yo estaré ya muy lejos Yo estaré ya muy lejos En la noche las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Quítale Mi carta final Comprenderás Que no rompí el durmento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Quítale Mi carta final Comprenderás Que no rompí el durmento Adiós mi bien Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Que seas feliz Mi carta final Comprenderás Que no rompí el durmento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el durmento Música Y para milagritos Manosa Y sus vírgenes Cochahuaco a lo máximo ¡Ay! ¡Rico! Marina Saez Y la más humilde devoción para ti ¡Vamos, Cochahuaco! ¡Eso! 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 Y la gente de Nieve Nieve ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! Ahí es el final No se para Las joyitas temerarias Hoy ya nos acompañan en todas partes Llegando Cochahuaco ¡Eiga! 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 Para señorita Claudia Rocío María Isabel ¡Sí! 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 ¡Toma! Siempre en el corazón de Antioquía Para familia Javier Mendoza José Valencia Enrique Carranza Por Sineguía ¡Sí! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Vamos, Cochahuaco! Para la rata ¿Eso te gusta? La que saca Y la mano se arriba ¡Así! 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 Rocío Melo Cecilia Rodríguez Rocita Ramos Para Marga Muñoz Restaurante El Timoncito ¡Ajá, con cariño! Víctor Maldani Y la gente de Monterrico Rocío Tropical Claro que sí Para mi gran amigo Wilman Palomares La familia Palomares Palomares, Palomares, Palomares Purito Conchaguaico, señor ¡Vamos, bózalo, báiganlo! ¡Eso! 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 ¡Salud, Edgar! ¡Salud, Edgar! ¡Salud, Ramos! ¡Salud! Y Oncito Rosado Para Cachipí ¡Vamos, Willy, producciones! ¡Conchaguaico! ¡Así! 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 ¡ María del Pilar Y la gente bonita del mercado Los batones Y la gente bonita del mercado Me dice así cuando la vi Me dice que te quiere Y te va a verte una vez más Te olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser chica presumida Por ser chica presumida Te olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser chica presumida Por ser chica presumida Presumida dejas de rogarme amor Tú jueces con mi corazón Presumida dejas de perdón Viene tiempo presumida, presumida Si te olvides de rogarme amor Tú jueces con mi corazón Presumida dejas de perdón Viene tiempo presumida, presumida Para Bodega y Olinda Con cariño Con cariño La familia Zabaleta La familia Zabaleta Y te va a verte una vez más Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser chica presumida Por ser chica presumida Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Que no me hagas sufrir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser chica presumida Por ser chica presumida Presumida dejas de robarme amor Tú jueces con mi corazón Presumida dejas de rogarme amor Tú jueces con mi corazón Presumida dejas de perdón Presumida dejas de perdón Tú jueces con mi corazón Presumida, presumida Osami Cumbia Somos Temerarios Para el galán Wilmar Palomares La familia Palomares La familia Palomares Con Chabalco Arriba la Marinos Arriba Eh, 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 eh Así Hace tiempo Quiero decirte que te quiero Hace tiempo Que te llevo en mi corazón Como un regalo Te ofrezco mi gran cariño El cambio de tu bebé Con un último amor Hola, mamón Los días pasarán Los meses pasaran Los años pasaran Pero mi amor No lo olvidará Los días pasaran, los meses pasaran, los años pasaran Pero mi amor no lo olvidarás Hace tiempo quiero decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como regalo, rico y gran cariño A cambio que tú me des tu dulce amor Los días pasaran, los meses pasaran, los años pasaran Pero mi amor no lo olvidarás Los días pasaran, los meses pasaran, los años pasaran Pero mi amor no lo olvidarás Y el sábado 4, feliz aniversario Pepe Fueca Con mucho cariño para mi gran amigo Yair Soy yo contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes en la noche Soy yo contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no pongo Ya no puedo ni dormir pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en Luchín Pensando en Luchín Oye, tenemos un saludo cordial para la gente de Cineguía Para Cuca y para su enamorada de toda la vida Para Mano, para Chayán, Lomo, Marcos Para Perrito, la gente de Cineguía, Río Seco ¿Dónde está mi compadre Cuca? Ponganazo a la gente de Cineguía La familia Cama Ponganazo a la familia Cama Ahí están ellos, la gente de Cineguía Y para nuestro gran amigo Yair, que hoy está en el Másico Que le siga pasando bien chévere De parte de la gente de 27 de abril Y ahora Para la familia López Cárdenas Para la mamita Sonia Maná Mamita Sonia Espíritu Santo Como tú Como tú Algún día llorando Te dirás Perdón y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Te gritaré que no Te gritaré que no Me voy a dejar Te gritaré que no Me voy a dejar Te gritaré que no Así como tú me haces sufrir, me haces sufrir Y aunque te veas llorando, y tú me veas llorando Te gritaré que no Dina Salvatierra, el 11 de agosto Llegaron, en el local San Isidro, llegaron los póster Sigue te burlando de mí, y a tu pagarás este dolor, con más dolor Cuando llegue ese día, a verte de rodillas, me burlaré de ti Pero la revancha de mi amor, así como tú me haces sufrir, me pasa así Y aunque te veas llorando, y tú me veas llorando Te gritaré que no Para mi gente, la juventud de Nieve Nieve De parte de Carlitos López Para Dina Salvatierra El 15, en Langa El 14 sale cumpleaños Sigue, 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 por la T de mi Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Sigue, 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 por la T de mi Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Sigue, 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 por la T de mi Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sobre la T de mi Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir Juliacito y Ana Vilga Y esposa Marina Sáenz Los mayordomos Ok, queremos decirle con un saludo muy especial para mi gente de Antapucro Para Familia Durán, ¿dónde está la Familia Durán? En la sección Sombra Para Miguel, para Edgar, Diego, Jenny, Noemí Pilar y para Cleber Deigo Ahí está, la Familia Durán, muchas gracias, un abrazo para la gente de Antapucro A ver los jóvenes que quieren su póster por aquí Los pósteres a todo color Regálame Kiko Keckling Keckling Ahí está Ya viene más póster, ya viene más póster Prepárenme más póster, por favor Amner y a la Vilga Jaime y a la Vilga Adrián Santos Que los sacan arriba, se gana el póster ¡Viva Salvatierra! Adiós Adiós, adiós hasta nunca No quiero llato ni reproches, olvida mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que dejaste ayer Al leer la nota yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Encontré aquel día en mi lecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Y no te encontré, y no te encontré Y la malvita esa rima que suene Somos Semerario Cochahuayco ¡Salud! Con cariño para Rudy Casa Rudy Casaña Y esposa Nina Castro Y Osima Ramos, Santa Pucro Adiós Adiós, adiós hasta nunca No quiero llato ni reproches, olvida mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que dejaste ayer Al leer la nota yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Encontré aquel día en mi lecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Para Eliana, para Rosana Yesenia Para Cecilia Mabel, Marvito con cariño ¡Ay, me llana virga! Para Eliana, para Rosana Yesenia Para Eliana, para Rosana Yesenia Para Cecilia Mabel, Marvito con cariño ¡Ay, me llana virga! ¡Ay, me llana virga! ¡Ay, me llana virga! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que te deseamos a ti ¡Oye! ¡Que cumpla feliz! ¡En la cabeza, en la cabeza! ¡Que cumpla feliz! ¡Que le cumpla feliz! ¡Que le cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños a los amigos Yair Araujo! ¡Eso! 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 ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¡Chito, se va! He sembrado hierbabuena Donde el agua no borría He regalado mis amores Alguien no las merecía Alguien no las merecía ¡Eso! 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 Ingeniero Coroco Un saludo para todas las coxahuayquinas Y hay efecto ¡Rosita Ramos! Hay efecto ¡Partita Muñoz! Desde lejos he venido Solamente por quererte Al menos de un brazo aquello Triste fue la retirada Triste fue la retirada Para Víctor Mandari Para Miguel y Marius Raúl Por John Sergio La gente de los chahuaycos La gente de los chahuaycos ¿Cómo dice? ¡Eso! 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 Para Víctor Para las vírgenes ¿Será? Desde lejos he venido, solamente por quererte Al verte si me ha salido, triste buena retirada Al pie de olivo verde, los zapates se separan Como el olivo es amargo, aflarga la despedida Aflarga la despedida No te da pena que sufra tanto, por tu culpa estoy llorando ¿Acaso no le duele a tu corazón? Por tu engaño estoy sufriendo Después de tanto amor que yo te daba, hoy me dicen que no me quieres Después de tanto sexo que yo te daba, hoy me dicen que no me has Quisiera cortarme las venas para poder acabar con mi vida Y así poder terminar con mi desengaño de tu amor traicionero No te da pena que sufra tanto, por tu culpa estoy llorando ¿Acaso no le duele a tu corazón? Por tu engaño estoy sufriendo Después de tanto amor que yo te daba, hoy me dicen que no me quieres Después de tanto sexo que no me quieres Hoy me dicen que no me quieres Quisiera cortarme las venas para poder acabar con mi vida Y así poder terminar con mi desengaño de tu amor traicionero ¡Eso! 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 ¡Mamita! ¡Para que la artista! ¡Juéguelo! ¡Escúchalo! ¡Llevo en mi pecho un triste fracaso! ¡Llevo en mi alma tristeza y dolor! ¡Tú juraste amarme eternamente! Yo te di todo mi amor Y en cambio tú me pagaste con mentiras ¡Qué dolor llevo en mi corazón! Al saber que fui engañador ¡Pilar Quince! ¡Pilochín! ¡Para el gente de Antioquía! ¡Casa, operaje y turismo! ¡Géminis! ¡Rocío Meno! ¡Yanimeno! ¡Yanimeno! ¡Rocío Meno! ¡Tú juraste amarme eternamente! Yo te di todo mi amor Y en cambio tú me pagaste con mentiras ¡Qué dolor llevo en mi corazón! ¡Para saber que fui engañador! ¡Y mi gente de la juventud! ¡Juventud Quievenieve! ¡Arriba la juventud Quievenieve! ¡De parte de Carlitos López! ¡Sumo Semerarios! ¡Para MacArthur! ¡Sonia Cárdenas! ¡Para mi mami con mucho cariño! ¡Para conquistar tu corazón! ¡Óñelo! ¡Somos Semerarios! ¡Y las palmas arriba con Chahuayco! ¡Y las palmas arriba con Chahuayco! ¡Perdóname madre! ¡Pero no he de serte! ¡Diga Salvatierra! ¡Tenéis cumpleaños el 14! ¡Y que vengan muchos años más! ¡Te deseamos de corazón! ¡De gente que te quiere! ¡Y torneza que te ama! ¡Somos Semerarios! ¡Y las palmas arriba con Chahuayco! ¡Con las palmas arriba que suene! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Ey! 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 Siempre fui engañado, quisiera ocultar mis lágrimas Pero no puedo contener el dolor que llevo en mi corazón Carrito López y la gente de la Unión, la juventude y de Benieve Buenazo, Jocito Rosado, la familia Roque, toda la vida Y la familia Chirinos, para Jesús, buena Jesús y la familia Chirinos Y la familia Palomares, ahora si vamos adivinando Que sigue el sabor, con Chahuayco Y el es el auténtico sabor Del dolor Para mi gran amigo, sin pelo y apropio Mucho cariño Para la engreída de Wilma, con mucho cariño La gente de México Para la buena Me hizo llorar mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió Porque se fue y no volvió Tan grande era su pena Y a Dios le pedía llorando Que acabe ya su condena Por ese amor que un día se fue Por ese amor que un día se fue No llores mucho mujer Puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él No importa, hoy puedes volver Te dejo a tomar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Guadrila Y con bares borracho Somos 27 de abril Y las manos arriba Las palmas, 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 arriba 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 Los chaguayos Y su gente bonita Somos en la vida La pintura Te hizo llorar mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió Porque se fue y no volvió Tan grande Tan grande era su pena Y a Dios le pedía llorando Que acabe ya su condena Por ese amor Y un día se fue Por ese amor Y un día se fue No llores mucho mujer Puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él No importa, hoy puedes volver Que de perdonar Te voy a olvidar Si un día te fuiste con él No importa, hoy puedes volver Que de perdonar Te voy a olvidar Hoy ha sido por ahí el Big Flow Y la juventud de Nieve Nieve Marisol Alcántara Marisol Vía Pampía O no Vamos arriba la gente Vía Pampía Y mi gente Y mi gente Cochabuano Para familia Hidalgo Vincayabri Marco Antonio Miguel Gustavo Para William Palomares Eso 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 Y el 27 de abril Vamos 27 de abril Churi 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 Corancho Corrin Ruso Y la mano arriba Así 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 La parecita María Roque Así 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 Para Pierre Para Pierre Nos vamos a San Luis En Parque Patiño Diosito Rosado El hombre El hombre de la movilidad La familia Bernabé Chomercito Carretero Paradina Suelta el micro Que soy Eso 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 Salud para Dina De parte de Nena Y la mano arriba Así 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 Para la mamita Inverda Inverda Ramos De cabanillas Así 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 Juliancito Y Ana Virga Y su esposa Marina Saez Toda la vida Con Chahuayco Y San José De Los Chorrillos Claro que sí Mi compara Yuri Somos toda la vida Para Mireia Con mucho cariño La pequeña Mireia Somos de Benarios Eso 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 Fernanito Es el ingenio De Vanita De Ica Fernanito San Hija La gente De Ica Lerita Valeta Ramos Palombo Así 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 Cochabuelco Luchito Sabá Así 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 Luchillo Wilma Palomares Así 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 Feliz aniversario Manjo Para Lígeres ¿Dónde están? ¿Dónde están las vírgenes? Ahí están las vírgenes De oído Ajá Para José Valencia Enrique Carranza Y la gente de Cineguía Y ahí viene el show de las vírgenes Javiercito Mendoza Mi compara Ewa Arcama Oye Cuca Y para su amor Cuca Su amor Puro y sincero Buena Cuca La gente de Cineguía Luchito Evangelista Ese es mi porrín Pilar Donalea La Virgen Boracho La Virgen Pilar 27 de abril Ruso Yuri De hueco del arete Eso 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 Diego y Ana Virga La pequeña Risen La familia Durán Vamos y se caiga Antapuplo Eso Ewa Ewa ¡Diego! Para Yudín Carlin Perú 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 Para Yudín Carlin El 15 de agosto Somos Langa La bailarina oficial De Somos Semerarios Para el día 15 Estamos ahí Vamos a decir Eso 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 La bailarina del viejo 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 Así Viejo Así ¡Muy más! ¡Muy más Palomares! ¡Sí! La familia Palomares Toda la vida Con su hueco Así 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 Para Alex Palomares Vamos Alex Para Tony Carlos Buenos Aires Solo para Martín Calvillo La gente de Chorríos Wilman Allá hay otro Wilman de Chorríos Para Tony Vamos arriba La gente de San José de Chorríos ¡Eso! 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 Para Cristian Palomares Gerson Palomares Camila Camila Palomares Wilman Mirta Quispe Con cariño ¡Eso! 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 Martín Calvillo Para Julián Sino Y Arabita Y esposa Marina ¡Eso! ¡Eso! San José Nostro Ríos Para Alex Bayardomía 2012 Alex del Águila Llegó el hermano Jerry Quinto La gente de San José Nostro Ríos Para Alex del Águila Martín Calvillo Martín Calvay ¡Eso! 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 La madrecita Sonia Cárdenas La familia Cabregos Mamita Sonia ¡Ese es mi mami con mucho cariño! ¡Así! 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 ¡Pelado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Ey! ¡Mi compadre pelado! ¡Pelado! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Eres pelado porque se corta! ¡Eres chichabelo! ¡Mi compadre pelado! ¡Toda la vida, manchay! ¡Muchas gracias, manchay! ¡Muchas gracias, manchay! ¡Muchas gracias, manchay! ¡Pelado para Agüita Pelado! ¡Pelado! ¡Pel aire! ¡Para sus tíos de Henry Quinto, el bailarín! ¡Bien, Henry! ¡Oye, qué sabor! ¡Quiero que tú sigues siendo mía! ¡Para ti esta noche es un regalo especial! ¡Cuchahuayco! ¡Somos terminarios! ¡Somos terminarios! ¡Somos terminarios! ¡CHUy, sí, yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Somos seminarios! ¡Otra huayco! Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia de mi corazón, desde morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia de mi corazón, desde morir pensando en ti Quiero pensar y quiero creer, que tú sigues siendo mía Así sentir que soy feliz, que estoy contigo hasta morir Un cariño para Jesús, Edward, Edward, Pilar, Miguel, Doemí, Diego, Jennifer, Daniela Cristel Para José, la gente de Antapucro, Cicicaya, la familia de Durán Castro ¡Vamos Iván Quispe! ¡Sígueme! 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 ¡Y la juventud es! Para Tigran, amigo, para Julián y Anabilca Se fue para Galito López Julián Sino y Anabilca Y después a Marina Sanz Otra vuelco Y San José de los Corríos Mayor Domingo, 2012 Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia de mi corazón Desde morir pensando en mí Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia de mi corazón Desde morir pensando en mí Quiero pensar y quiero creer, que tú sigues siendo mía Así sentir que soy feliz, que estoy contigo hasta morir Y la palma, y la palma, y la palma arriba y la palma ¡Sa, sa, sa! ¡Vamos con más éxitos! Para esa gente bonita de Cochabayco Toda la gente de Cochabayco Para Cecita Palomares Y Johncito Rosado Yoncima Ramos Santa Pucro Para Luz Roque María Roque Rosita Roque Emma Roque La familia Roque ¿Dónde está la gente cervezana? ¡Oh, cerveza! ¡Vamos! ¡Oh, cerveza! ¡Oh, cerveza! ¡Cervecita! ¡Oh, cerveza! Para mi Marina Vilma ¡Vilmita! Marina Vilma ¡Oh, cariño! Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Si sabías que yo te amaba Y a eso te importaba tanto Y ahora que estoy sufriendo Por ese truco al robo Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo Por ese truco al robo Mi vida se va acabando No te buscaré jamás La familia de Fabio La familia de Solís Con tu vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con tu vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Para mi hija de Bodega Yolita Para la madrecita Margarita Sabaneda Y sus hijas Anaika Ritt Contigo y Gutiérrez Nello Felicitas Mendoza La gente de Huáscar La madrecita Felicitas Felicitas Mendoza Los familia Mendoza Bodega Yolita Antioquia Para el pelado Sí, sí Sí, sí Vamos, chinos, y de guía Eso Para el pelado Para el chino Para Stephanie López Shirley Solo por tu amor Solo por tu amor Yo me moriré Porque bien no sabes Lita, lita, cuando te quiero Y solo por ti No me dejé Por seguir Como porque te he motivado Por tu querer Porque bien no sabes Lita, lita, yo moriré Si llevarte Tengo a mi lado Para así Para así Juntito los dos En una casita Con tu amigo Soy lita, lita Un vecino y a la virga Y esposa Marina Sal San José Nacho Ríos Para Víctor Mantari Monta Rico Rocío Trapical Y las palmas Y las palmas Y las palmas Arriba que suenen Para ti Para ti Maratijo Chihuahuaimo Víctor Mantari Víctor Gutiérrez ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando, Víctor? Tina Salvatierra El 30 de julio Feliz cumpleaños Gente blanca Blanquilita toda la vida Y las manos arriba ¡Eso! 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 Falta hielo Para el gatito San Buena gato Y la gente de liga Mi amor Vuelve 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 Te esperaré Siempre No me rendí Te esperaré Siempre Mi vida es triste Te sentí Y bien triste Solo me traigo Vuelve 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 No me rendí No sin ti Vuelve 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 No me rendí No sin ti Eso 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 Bueno Juliancito que a la virga Marina Soy Junito Cochaguaico La papita Isbeta Ramos De Cabanillas No es de razón de mi vida Hoy yo lo dejo insolado Te chiste de ser mañana Y no te tengo a mi lado No es de razón de mi vida Hoy yo lo dejo insolado Te chiste de ser mañana Y no te tengo a mi lado La madrecita Isbeta Ramos De Cabanillas No es de razón de mi vida No es de razón de mi vida No es de razón de mi vida